Bueno, chicas, yo os voy a explicar de lo que sé más o menos porque mi madre es peluquera, ¿vale? Si me queréis echar cuenta aquí de si no, pues no sé. Vale, lo primero es una cosa que yo antes cría, que era, si no me corto el pelo, me va a crecer más porque no voy a perder largo, pero nada así. El pelo yo me lo corto cada dos meses porque cada mes, pues, me da un poquito de pena. Pero si no te cortas las puntas, lo que va a hacer es que el pelo se va cortiqueando y en vez de crecer, se va el pelo comiendo para arriba, entonces poca pelo vas a tener más corto. Entonces mejor, aunque duela. Os voy a explicar una cosa. No me refiero a un tocho gordo, cuando cortéis medio centímetro, está bien. Una cosa que es súper importante es que cuando ustedes vayáis a la peluquería o si os cortáis, no lo sé, solo os cortáis las puntas de aquí abajo, ¿no? Pero también puntas abiertas, pues, por aquí, por aquí, por pelos que no llegan abajo del todo. Aquí está el truco. Vale, a ver, voy a coger este mechón y os enseño. Vamos a hacer así y mirad. ¿Veis todas esas puntitas? ¿Las veis? Pues esto lo voy pasando así. Y hasta ustedes en casa lo podían hacer solas. Esas puntitas son puntas abiertas que, clac, 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 con la tijera, y vas cortando las puntas abiertas de todo el pelo. Se te queda súper suave, porque van a estar todas las puntas abiertas cortadas, se te va a quedar, pues, súper sano. Y así, pues, va a crecer más y encima no vas a perder largo. Bueno, espero haberos ayudado y nada. Si queréis que os diga trucos también para tener el pelo liso sin plancha ni secador, os puedo también ayudar. Nada, besito.